Maquillaje a granel Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada, de su tonada Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue Para taparle, para taparle la huella que dejó El sexto invierno, el sexto invierno El sexto invierno se le acabó el color De plaza en plaza, de su tonada y el maquillaje suficiente no fue De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De plaza en plaza en plaza, viera de amor